Music En Memphis lo saben todo Pero es gente muy discreta Y no dice nada Será mejor así Será mejor así Elvis está vivo Eternamente dormido En un inodoro de cristal Elvis está vivo Se escribe cartas conmigo Cuando el sol empieza a caer Bob Dylan también lo sabe Pero Bob es muy discreto Y no dice nada Será mejor así Será mejor así Elvis está vivo Está lavando la limo Cuando el sol empieza a caer Supongo que está en su casa En una vaca de seda Mirando diez canales a la vez En Memphis lo saben todos Pero es gente muy discreta Y no dice nada Será mejor así Será mejor así Será mejor así Será mejor así Cotar Cotar Proveces Cotar Proveces Cotar Cotar Proveces Bujas ¡Gracias!